Cientos de profesores de la sección 18 del CENTE salieron en caravana a la Ciudad de México para solicitar al gobierno federal la solución a sus demandas, entre las que destaca la aportación de más de 1.400 millones de pesos para cubrir el déficit que en varios rubros educativos tiene Michoacán. Hasta ahora el reporte que tenemos es de cerca de 300 vehículos, todos ellos van con compañeros, en el camino se van a ir sumando, porque de aquí pasamos hacia Marabatío, ahí en Marabatío se van a sumar las regiones del oriente, todo Marabatío, Sue Hidalgo, Zitácuaro, también va a llegar gente seguramente de Huétamo. La caravana que salió a las 12 del día forma parte de la movilización que inició en la entidad el Sindicato de Profesores con un paro indefinido de labores el pasado martes y que actualmente según la Secretaría de Educación mantiene sin clases a 19% de las escuelas del Estado, pero el Magisterio asegura que rebasa el 60%. Nosotros no queremos meternos ahí en la guerra de las cifras, pero les vamos a demostrar que este paro es contundente, esta es una demostración ahora, pero incluso si aquí a nivel local es necesario que demos una demostración, lo vamos a hacer. ¿Pero de cuánto más o menos ahorita sería el paro que tienen ustedes contemplado? ¿Cuántas paro han parado? Nosotros tenemos datos de que estamos arriba del 60% en el paro indefinido. Traemos un promedio de 25 vehículos, hay otros que se vienen sumando un poco rezagados, pero estamos ya ahí en paro en la región, sumándonos a toda la jornada de lucha por la defensa, sobre todo, de nuestros derechos laborales. Este movimiento es ante la cerrazón del gobierno federal por no sentarse a platicar con el Magisterio Michoacano y querer solucionar tantas demandas que hay a nivel nacional. Quedamos a decirle al gobierno federal y a la donna y asesina, el rector de Ormillo Perales, que no vamos a permitir que el malen, el rector de Ormillo Perales, que no les son dos, uno. El líder sindical Jorge Cáceres Torres dijo que a excepción de algunas como Cherán y la región de Tierra Caliente que tienen ya varias semanas sin clase y donde se buscará la forma de recuperarse, en la entidad este paro indefinido de labores no pone en riesgo el presente ciclo escolar. Claro que sí, desde ahora manifestamos nuestro compromiso de recuperar las clases. Entonces, no hay de ninguna manera, también es necesario decirlo, no hay ningún riesgo de que se pierda el ciclo escolar, porque el ciclo escolar prácticamente ya está avanzado en un 90%, prácticamente el mes de junio es para preparar el cierre del ciclo escolar, en lo administrativo, en la organización de los eventos de clausura. Se espera que la caravana donde se prevé la participación de más de 5 mil docentes michoacanos llegue el mediodía del viernes a Los Pinos. Para Guasar TV, Sandra Sainz.